Con agua alerta lluvias intensas y posible nieve o agua nieve en México. La Comisión Nacional del Agua informó que durante este sábado se esperan intensas lluvias, fuertes rachas de viento, oleaje elevado y posible caída de nieve o agua nieve en los estados de México. Esto se debe a que la primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío 10 se desplazarán sobre el noroeste y gradualmente sobre el norte de México. De acuerdo al pronóstico del clima, durante este sábado se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Además, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Tabasco y Yucatán. Asimismo, se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Sonora, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Estado de México, Hidalgo y Puebla. Es importante destacar que durante este sábado se tiene probabilidad de caída de nieve o agua nieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.